¿Cuáles son las ofertas presentadas? ¿Cuáles son las ofertas presentadas? ¿Puedo hacer una consulta? Sí, claro. Tal vez como para aclaración, estamos en vivo atrás de Orotino Online y la gente que nos sigue ahí pregunta, digamos, ahora el proceso que continúa. Sí, claro, con mucho gusto, digamos. En este momento estamos en, como ustedes saben, toda contratación es un proceso en general, ¿verdad?, que inicia desde que la administración presenta la solicitud de alguna obra, en este caso, lo que tiene que ver con el campo ferial. Se realizó el cartel correspondiente, ya hay planos establecidos, todas las especificaciones técnicas de las obras, todo eso se publicó en la Gaceta. Todas las empresas interesadas pidieron en su momento toda la información. Se realizó una visita previa, que es parte del proceso. En este momento estamos en la apertura de las ofertas. Cuatro empresas que mencioné anteriormente son las que están participando. Ahora lo que sigue es el proceso de estudio de ofertas, estudio técnico. Todo esto se va a pasar al departamento correspondiente. Para la supervisión de este proyecto está la parte interna de la municipalidad, que son los ingenieros y arquitectos, el director y también un profesional contratado externamente por parte de la municipalidad, quien van a revisar todo lo que tenga que ver con las ofertas correspondientes, analizarán los comentarios que los presentes hacen en esta acta y se analizará toda la parte técnica. Seguidamente se declararán o no admisibles las diferentes ofertas, porque las ofertas para que sean admisibles tienen que cumplir con todo lo que la ley indica. Una vez que se haga el proceso también de estudio técnico y de admisibilidad, se continúa con la etapa de calificación y al final lo que se va a hacer es que se le va a adjudicar a la empresa que sea admisible con todo lo requerido y que tenga el mayor puntaje según el sistema de calificación que conlleva el cartel. Y una vez que se adjudica, se iniciarían las horas, se va a orden de inicio y ese sería prácticamente el proceso. ¿Qué tiempo? Aproximadamente, digamos por experiencia, le puedo decir que se puede llevar un mes aproximadamente, ¿verdad? Sin embargo, hay factores que también no dependen de nosotros, ¿verdad? Porque esto es una contratación, es una licitación pública y eso lleva a refrendo contralor, como ustedes todos saben, ¿verdad? Esto también se presta, se podrían presentar en un futuro, en este periodo, digamos, en la adjudicación se podría presentar alguna apelación por parte de alguna empresa, lo cual es válido y ya una apelación también iría a la contraloría, entonces ya el tiempo se extendería. En condiciones normales, si no hay apelaciones y todo ese tipo de cosas, aproximadamente de un mes, un mes y medio, ya estaríamos dando la orden de inicio. Muy bueno, muchas gracias. Mucho gusto para servirles. Damos por terminado entonces el proceso de apertura.